En este momento estamos presenciando la apertura de una caja. Un closet o ropero, como le quieran llamar, portátil. Para las personas que están empezando su matrimonio. Pueden comprar uno de estos. Miren, acá vienen sus bases. Los incluye, ¿qué más? Más aluminio. ¿Qué más? Un soporte para las camisas. ¿Y cómo se llaman estos? Es para ensamblar, pero no sé cómo se llama. Bueno, es los soportes, que es donde van las bases de aluminio, de plástico. Traen muchos. Así es. Y seguimos. Bueno, estas son las bases donde van colocadas lo que es la ropa, cobija, lo que ustedes quieran. Bueno, ahorita vamos a empezar a armar. Lo vamos a colocar acá. Discúlpenme todo el desastre que está acá, pero ahorita se va a ver muy limpio lo que es esta parte. De acá. Ahorita vamos a empezar con el armado. Bueno, amigos, ahorita estamos leyendo lo que es el instructivo. Como ven acá, porque no sabemos ni tenemos ni idea cómo va armado. Pero ahorita aquí la patrona está leyendo el instructivo, a ver si esto queda bonito. Así, amigos, este producto ropero o closet portátil nos salió aproximadamente muy económico en un precio de 20 dolaritos. Y ahorita vamos a empezar ya listo con la armada. Vamos a empezar. 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 Hemos finalizado Y así es como va quedando Un poco detalloso Vamos a colocar la funda Esto lo puedes ir enrollando Enróllalo Y ahí trae unos Estos, mira Creo que abajo Ha de traer algo No, ¿verdad? Ahí está Bien enrolladito Y queda bien Ya está Y así es como quedaría El ropero portátil Excelente, mira Falta la prueba final Qué capacidad aguanta Amigos Ya tenemos listo Este ropero portátil Como ven Al fin Después de muchos siglos Hemos logrado Armar este clóset Y así es como quedó No sé si vieron el principio Teníamos todo Pero todo de este lado Teníamos Pero Todo un desastre Y ahorita pues Ya se ve la gran diferencia Así es Y algún día Si ustedes quieren Ocupar este clóset La verdad Recomendable Concluimos este video Si les gustó Pues no olviden Compartir O dejar un comentario Y suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Adiós